Hola, ¿sabías que la Universidad del Extremo Sur de Santa Catarina, UNESC, está organizando el primer Seminar Internacional Apeleia América del Sur, que se estará celebrando en la ciudad de Crisuma del 25 al 28 de octubre? Y yo, el doctor Eduardo Campechano Escalona, docente investigador de la Universidad César Vallejo, estará participando conjuntamente con otros investigadores de Brasil, Portugal y España en este excelente evento académico, donde compartiremos experiencias e ideas sobre educación, cultura y sostenibilidad. Así que te invito a que me acompañes en este grandioso evento académico, donde estaremos aportando para el avance de la ciencia y la educación en América del Sur. Gracias.